Buen día, son 10 de la mañana, tengo que ir corriendo al gimnasio porque 10 y media tengo una prueba, tengo una evaluación Estoy cagando de hambre mal porque para esta evaluación nos hacen hacer un poco de ayuno Se llama InBody, básicamente lo que te mide es como el nivel de grasa y el nivel de músculo que tienes Vamos en el metro porque si no, no llegamos El grotter de este metro está como super nuevo, nunca lo había visto Voy a tener que pegar una corrida porque no llego Encima veo el puesto de empanadas de allá atrás y me estoy cagando de hambre Me estoy cagando de calor, voy a esperar el facu, te cuento después como me fue en la prueba Recién venía caminando gente y acabo de ver en la tienda que vendían tripos y justo lo que estaba pensando hace unos días A ver si hay algún lugar donde puedo apoyar el teléfono para mostrarte y hacerte como un unboxing super rápido Bueno mirá, acá lo tenemos, vamos a ver si lo abrimos así por rápido y le mandamos La verdad que me hacía falta ya en un tiempo, tengo que decir que me hacía falta esto Y es justo como lo necesario para este momento porque hay veces que tengo que apoyar el teléfono y no sé qué hacer Así que con esto creo que lo voy a solucionar Ahora si soy yo, encima creo que cambio porque te estoy mostrando como un poco más lejos Y la publicidad de Homo está super copada, usar Garita al Bondi como publicidad está buena Y acabo de agarrar el metro pero para el lado que no era Tengo que cruzarme al otro andén y agarrarlo en el otro sentido Ahora si estoy del lado correcto Y así me fue en la prueba del gimnasio que no lo cojé La verdad no es lo que esperaba, va, si esperaba porque la verdad que he engordado todo este tiempo Enero y febrero fueron meses donde me la pasé comiendo asado con los pibes Peso aumenté, aumenté masa muscular, aunque aumenté medio kilo pero algo aumenté Vientaje de grasa corporal, yo tenía 9% y pasé a 13% O sea en mi momento de definición llegué a 9, la hice demasiado, bastante bien Cosas que pasan así en la vida, a veces se gana, a veces se pierde y a veces se sigue duro Y ya vamos 1.100 suscriptores Esto va de lujo Toca el momento de la comida, siempre que grabo cuando voy a comer como un pollo con arroz Y así va quedando, ensalada de tomate, pollo y el arrocito Vamos a ver que sale esto Y así quedó el menú de hoy Estaba gente terminando de preparar lo que es el video que se sube hoy Así que la he pasado un poco la tarde haciendo eso Y ya son las 6 de la tarde en este momento Te iba a decir que por acá creo que voy a ir terminando el video de hoy Espero que te haya gustado, si es así te ganas un like, un suscribazo, una compartida Podés activarte la campanita de notificaciones Porque vamos muy lindo con Youtube Y me gustaría que no te pierdas ningún video Así que un abrazo y nos vemos en el próximo Chau chau